Cuba Información He venido al GranmaFest en representación de la plataforma de apoyo a Nines y Palestina porque nos parece un espacio muy importante para denunciar el caso de persecución judicial contra tres mujeres, Nines Maestro, María y Bea, acusadas de financiación del terrorismo por recoger fondos de solidaridad pura y dura para la reconstrucción de instalaciones sanitarias en Gaza Estos fondos fueron recogidos en 2014 y 2015 En la primera ocasión se hizo a través de Leila Khaled, que forma parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina y da la casualidad de que este frente, a pesar de que es una organización integrante de la OLP forma parte también del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea Este hecho ha sido utilizado por una organización sionista para denunciar esta recogida de fondos para ayuda humanitaria ante la Audiencia Nacional Entonces en estos momentos está abierto el sumario y una serie de organizaciones y personas a título individual Estamos apoyándolas a través de la organización, que es el único medio que nos dejan la visibilización del caso y sobre todo la afirmación de que lo que se está en el fondo persiguiendo es la solidaridad con Palestina, con el pueblo palestino, que nos parece la resistencia de resistencias un pueblo heroico que desde principios del siglo XX lleva intentando subsistir y ante los ataques permanentes de un Estado asesino como es el Estado de Israel Entonces tenemos clarísimo que no nos van a silenciar y que seguiremos practicando esa solidaridad internacionalista que nos parece el eje básico de toda acción política de apoyo y de denuncia ante cualquier injusticia tanto a nivel internacional como también en el Estado español contra estas tres compañeras Cuando hablamos de solidaridad internacionalista, en mi opinión, la resistencia del pueblo cubano y del gobierno cubano desde el triunfo de la revolución en 1959 es sin duda el ejemplo a seguir Es una resistencia desde luego heroica y además se ha permanecido a lo largo del tiempo Los vínculos además con Palestina son muy fuertes y Cuba ha sabido además ser solidaria con el resto de rebeldías con las que vamos contando a nivel internacional, tanto en América Latina como en todos los países del mundo En ese sentido se trata de un bloqueo asesino y como decimos siempre los bloqueos a veces no son solo internos no son solo económicos o no son solo financieros sino que a veces son también bloqueos digamos psicológicos o mediáticos y es como a través de los medios de comunicación se nos enseña a confundir a los enemigos como amigos y a los amigos como enemigos, esto es lo que pasa con Cuba y creemos que es fundamental seguir denunciando en todos los foros que Cuba no solo no es el enemigo sino que es un gran aliado de todos los pueblos del mundo y la resistencia de todos los pueblos del mundo